Son dos jugadores de hilatada trayectoria y que creemos que cumplen con las condiciones para lo que necesita el equipo y lo que nos ha pedido también nuestro entrenador. El club Colo Colo es un club grande, es uno de los más grandes de Sudamérica y los jugadores que están ahí dentro, dentro de cada uno de su posición y de su persona son líderes. Por eso están en un club tan grande. Así que a partir de ahí todos somos un poco líderes en cada una de nuestras posiciones y lo único que a mí me queda es ponerme a disposición, trabajar, el sacrificio que puedo dar en pos del equipo. Han depositado toda confianza en mi persona, así que a trabajar, a estar a disposición del profe y se viene un desafío muy importante, así que tenemos que afrontarlo de la mejor manera. La operación fue hace casi un año y medio ya, ya he jugado como dos campeonatos y la lesión ya no está.